En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Eliezer Silit, secretario general de ADN Resistencia de Falconía. Bienvenido, Eliezer, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Henry, por la nueva oportunidad que me das de poder interactuar con tu teleaudiencia. Hoy, luego de esa experiencia tan hermosa vida, el pasado 22 de octubre, cuando el pueblo de Venezuela salió a expresarse sin ningún tipo de restricciones, aun cuando el gobierno hizo alguna diligencia para boicotear el proceso de elecciones primarias, el mismo se religiosó con casi absoluta normalidad. Sí, Eliezer, quisiera comenzar con un tema que tiene que ver con tu partido de Occión Democrática. Occión Democrática siempre fue calificado como el glorioso partido del pueblo, un partido que tiene una estructura ideológica que formaba a su diligencia, pero hemos visto en los últimos tiempos que no sé qué pasó con el partido de Occión Democrática. Vemos que se dividió Occión Democrática, una Occión Democrática la que fue encabezada aquí en Falcón, encabezada nacionalmente por Ramos Salud, otra parte encabezada nacionalmente por Bernabé Gutiérrez, quien últimamente ha sido un arrastrado del gobierno. Pero llama la atención que el pasado viernes, el amigo Francisco Umbría, que ha fungido como secretario general de esa Occión Democrática que encarna o que lidera nacionalmente, bueno, digo lidera Bernabé Gutiérrez, renunció a Occión Democrática porque él dice que Francisco Umbría y Occión Democrática es un partido y Umbría opositores al chavismo, opositores a Maduro y opositores al chavismo y no está con la línea del gobierno. Entonces él está dando a entender que Bernabé Gutiérrez, que Luis Eduardo Martínez, que por cierto que Umbría fue un gran promotor de la candidatura de Luis Eduardo Martínez, están trabajando para el gobierno. Aunado a eso, lo que pasó el día de la primaria con el dirigente del municipio Miranda, Richard Capo, aparentemente tirándole piedras a la primaria, ya el candidato Carlos Porperi también viene tirándole piedras a la primaria, no reconoció los resultados de las primarias. Ramos Salud le dio el partido, le dio la espalda a Carlos Porperi. ¿Qué está pasando con la dirigencia de Occión Democrática? Caramba, que están dando un, están como quedándole la espalda a lo que tradicionalmente fue el partido del pueblo, Occión Democrática. Mire, en primera instancia el partido fue judicializado en el año 2020. Desde esa fecha el señor Umbría ha formado parte de ese grupo. Que a estas alturas pretenda delastrarse lo que ha sido su actuación durante todo este tiempo, que no era un secreto para nadie, era el conocimiento público de que este proceso de judicialización que se hizo contra ahí con otro partido político venía del Tribunal Supremo de Justicia recibiendo órdenes indudablemente de Miraflores. Entonces venía a decir hoy a estas alturas de que me salgo de aquí o que me pongo allá por una otra razón, me parece que es como que vele la cara del niño al falconiano por no expresar otro término. Pero esto es cosa que no vale la pena realmente mencionar porque no reviste ningún tipo de importancia. El tema que se ha querido satanizar por una postura que asumió Richard Keipo en un momento determinado y que correspondió a lo que generalmente todos sabemos. El día de las elecciones produce tensión, presión, pasión. Y obviamente si tú estás observando que en el proceso hay algunos hechos que no se corresponden con lo que había sido el acuerdo del financiamiento o con lo que ha sido siempre en nuestra conducta porque era una competencia entre nosotros mismos. Claro. Era una competencia con los quienes están en el ser del frente a quien nosotros vamos a enfrentar en los próximos días. Pero se ha satanizado e incluso la gente cuestiona y uno pregunta ¿tú escuchaste los audios? No, no lo escuché. Entonces ¿por qué tienen que juzgar de un todo sobre lo que ahí pasó? Cosa que es totalmente natural y que quedó totalmente abolido porque el día martes Richard reconoce la victoria de María Correa Machado en el estado, la reconoció el partido a nivel nacional y la reconoció nosotros como institución. Que un audio haya salido el día viernes casi a los ocho días de ese producido el proceso, indudablemente que haya ido alguna mano peluda para tratar de poner a pelear a la propia oposición. Y lamentablemente algunos opositores también se prestan sin darse cuenta que le están haciendo el juego al gobierno cuando pretende entonces ver hacia la república que hay una especie de confrontación entre los mismos positivos y cosas que no es así. Todo proceso electoral genera indudablemente ese tipo de contradicciones y obviamente hay reacciones que son solapados con la participación entusiasta de un pueblo que salió a la calle a expresarse ese día y que nosotros dijimos siempre bueno vamos a estar tenemos que ser garante de la unidad y vamos a estar con quien reciba el beneficio del pueblo independientemente de una u otra acción que se pudieron haber registrado desde el propio inicio de la campaña electoral por primaria que al final de cuenta el candidato nuestro tuvo que asumirlo públicamente porque en privado se hacían las observaciones, se hacían las exigencias y no eran tomadas en cuenta cada una de nuestras exigencias. Por eso salió a última hora con ese tipo de situaciones que incluso nosotros fuimos Henry el día domingo a participar en ese proceso electoral sin candidato porque el día viernes Carlos Prosperi prácticamente se había separado, se había retirado del proceso electoral pero nosotros como institución. ¿De qué manera? ¿Por qué? Pero no lo anunció públicamente al país. Hay un comunicado, un comunicado que fue difundido el día viernes hasta decir ya está bueno, que de alguna u otra manera dejaba clara cuál era la posición. Si nosotros lo asumimos como tal, el pueblo lo asumió como tal. Eso generó indudablemente una desmobilización dentro del pueblo adeco y otra cambio de opiniones porque prácticamente fuimos al proceso electoral sin candidato como tal. Pero en todo caso, aquí lo más importante Henry es hacia dónde vamos, qué perseguimos, cuál es nuestro propósito de cara a que podamos regresarle a Venezuela a su democracia, de que realmente todos juntos podamos producir ese cambio que tanto anhela, que tanto desea el pueblo venezolano y que esa manifestación popular que se hizo el día domingo 22, indudablemente que producto de ese deseo de cambio que está presente en la conciencia del pueblo venezolano. Ok, pero quiero volver al caso, porque un día decía que nace, él me dijo, me dijo personalmente por teléfono que varios secretarios generales de esa acción democrática se separan y se creará, esto no me lo dejo bien, pero se creará como una especie de un AD con dignidad o AD en dignidad. ¿Se sigue dividiendo o va a pasar lo mismo que pasa con Pequeta? No hay división, no hay división hermano, la división cuando se produce 50 y 50, 45 y 55, 40 y 60. No puede existir división cuando de un lado lo que estamos resistiendo a las pretensiones del gobierno de seguir con este proceso de judicialización, donde estamos el 98% y del otro lado hay un 2%. Ese 2% donde está Bernabé, donde está Luis Eduardo Martínez, ahora se dividió parece que en 1 y 1, que es lo que realmente existe en el hecho real como afecto militante de este partido. Incluso dentro del acuerdo que se firmó en Barbado está establecido el retorno de las siglas, de los símbolos de los partidos políticos a todas las autoridades naturales que en un momento determinado el gobierno actuó vía TSJ para judicializar los partidos para arrebatarle a las autoridades naturales esos símbolos. Eso pasó con el caso de COPEI, el caso de Voluntad Popular, el caso de Podemos, el caso de Avanzada Progresista, el caso de Acción Democrática, el caso de Tupamar o el PPT, es decir, hay una gran cantidad de partidos políticos que en este instante tiene junta ad hoc porque el TSJ vía decisión política metió las narices en una cuestión que no debería, pero forma parte del modo operandi de ellos para tratar de ver cómo sigue avanzando en la estrategia de confusión con el elector como lo hicieron el pasado 2021. Nosotros, obviamente, es parte de nuestra tarea de mantener a la gente bien informada sobre dónde está la legitimidad, dónde está realmente el origen de quienes hoy representamos a la verdadera Acción Democrática a la que estamos luchando contra este gobierno que lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades y no aquellos que hoy se dan un besito con el gobierno y mañana quieren salir con una posición distinta, cuando ya todos los conocemos que han hecho su actuación. Ok, bien. Debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales y multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares, así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Pero suenes todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, en frente al Ateneo Rubén Ismael Vadilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. Óptica centrovisión es especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Sonido de screaming inicio de carbón. Fin del espacio publicitario. ¡Suscríbete! 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 de un punto de vista comunicacional en ese sentido. Yo veía a Carlos Prosperi en las redes, lo que más sonaba que era María Corina y Carlos Prosperi. Claro, por razones obvias, pero es insuficiente. Tú puedes hacer una medición, porque no es difícil, tú puedes buscar, meterte en YouTube si quieres, o en Twitter, en cualquiera de las redes, en Instagram, en Facebook, y te dará cuenta que mientras aparece una propaganda, o apareció una propaganda de Carlos Prosperi, aparecen 10 de María Corina Machado. Justamente desproporcionaba la publicidad que se hizo a través de las redes sociales, la cual nosotros, obviamente, que aplaudimos, porque, indudablemente, que fue una campaña bien eficaz. Pero, incluso, no hubo mucha propaganda. Aquí en los medios, no, en los medios, prácticamente... No, por acá no. Sí, sí. Por acá no, por acá no. Pero yo me refiero a la campaña como tal, lo que ellos hacían en las distintas regiones, en las distintas regiones, más que, porque, repito, no hubo mucha propaganda como tal, la propaganda se concentró más que todo en eso. En las redes sociales. Sí, pero en lo que ellos hacían, no en una campaña como tal, vota por María Corina, vota por Prosperi, no tanto eso, sino lo que ellos hacían, sus concentraciones, sus caminatas, en fin, eso fue realmente la propaganda de esta cuestión, ¿no? Y veíamos, yo veía mucho, en el caso de María Corina, trabajaron muy bien las redes sociales. Sí, 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 excelente. Impecable, impecable, impecable. Impecable. Sí, señor. Quienes conocemos el tema comunicacional, estamos claros de que la eficacia con que se manejó la campaña publicitaria de María Corina Machado, hicimos varias observaciones al comando, al equipo de Carlos Prosperi, sobre el tema del mal manejo que había con la policía a través de las redes sociales. Se hicieron algunos intentos de tratar de mejorar, pero no se podía, porque incluso estaba vetado. No podías entrar a pagar publicidad en Facebook e Instagram porque estabas vetado. Había algo extraño ahí que no permitía que tú pagaras publicidad. Yo pagué publicidad como en dos oportunidades, a través de mi cuenta, pero la tercera vez que fui a pagar publicidad con el tema de Carlos Prosperi, pero simplemente no me dejaron. Con las redes sociales. Con las redes sociales no me dejaron cancelar. O sea, me detaron prácticamente. Entonces, cosa de que... Es por allí un artículo importante, que todavía ha pasado, por cierto, sobre un caso de investigación que hizo una socióloga y periodista alemana, de lo que tiene que ver con el tema de las redes sociales y quiénes están detrás de este tipo de propaganda publicitaria, quién está detrás de este tipo de comunicación para lograr cambiar la opinión de la gente de manera drástica y eficaz. Lo vimos con Donald Trump en Estados Unidos. Se vio en Panamá. Se vio en Colombia. Es decir, hay muchas experiencias sobre el manejo eficiente de las redes sociales para llegar a la psique del ciudadano y que ese ciudadano se convierta en solamente tener una sola opción. No hay otra opción para ese ciudadano cuando se trabaja la psique a través de este tipo de herramientas de comunicación. Pero, Ilesi, pero tú me estás dando la razón o le estás dando la razón a José Mario Graterol, que a ti te entrevisté un día después que lo entrevisté a José Mario Graterol y que José Mario me dijo en esa oportunidad y lo ratificó en estos días, que las maquinarias prácticamente están en desuso, que todo consiste en el éxito político que depende del mensaje político como tal y del manejo a través de las redes, precisamente. Es una herramienta. Esto depende de cómo tú lo utilices. Porque si no lo utilizas bien, no te va a dar resultados como tal. Es decir, tú no puedes separar una cosa de la otra. La campaña de tierra hace falta y la campaña de aire hace falta a depender de cómo tú lo utilices. En el ayer, ¿qué se utilizaba, Henry? La televisión, la radio, el perifoneo. Y los afiches. Y los afiches y las vallas. Eso era un combo, un compendio de mensajes publicitarios que se envían a una campaña electoral como lo hace de igual manera cualquier empresa como tal. Entonces, hoy, bueno, hay la alternativa. Es más personal. Hay la alternativa de las redes sociales. Porque incluso, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que tú cargas aquí el teléfono, pero cargas aquí el televisor, cargas el periódico y cargas la radio aquí en este solo aparato. Así es, así es. Anteriormente, tú salías en la mañanita cuando ibas a tu trabajo, tú prendías el radio y podías escuchar tu propia opinión o podías escuchar la noticia. Así es. Llegabas a tu trabajo a la hora de descanso, te aprovechabas para leer el periódico y en la noche cuando ibas para tu casa después que te bañabas a almorzar veías el informador o el noticiero, cual sea de cualquier canal para informarte qué estaba pasando en el mundo. Hoy en día, tú te informas, te informas y te desinformas en tiempo real porque tú cargas este instrumento y tú vas a ir yo. Pero hablando en términos de publicidad o propaganda que son dos cosas distintas, la publicidad vende productos o servicios y la propaganda vende ideología, vende proyectos políticos, en fin. Entonces hay que marcar la diferencia entre publicidad y propaganda. Cuando hablamos de las cuestiones políticas se habla de propaganda. Anteriormente, siempre ha existido cuando venía la publicidad o la propaganda en televisión, cuando no existían los... Ahora se movía la parte 5, para cambiar el control, para cambiar el canal, tenés que cambiarlo. Cuando venía la publicidad lo cambiabas de canal y cuando venía la publicidad o propaganda en la radio también lo cambiabas. En el caso de las redes sociales, hay un emisor aquí que me gusta mucho el mensaje que estaba presentando en relación a la publicidad en las redes sociales porque se dice que es más barato y que llega más pero no todo el mundo ve el mensaje en las redes sociales ni lo ven completo ni lo escuchan completo o lo pasan por alto y punto. También tiene en su contra eso las redes sociales. Sin lugar a dudas. Por eso es importante cómo concentrarte para tratar de que realmente sea eficaz este medio. Sí, claro. Todo es invertir, todo es educación. Pero tú decías algo ahorita sobre el tema de la propaganda y el tema de la publicidad. Conceptualmente, lo que tú acabas de mencionar es totalmente correcto. Pero en este instante los especialistas han convertido la propaganda en una publicidad. O sea, los candidatos se convierten prácticamente en un producto a vender. Y por eso ahora hay la mezcla entre la publicidad y la propaganda que conceptualmente pudiera ser dos cosas distintas pero cuando tú observas a alguien, cuando yo vaya a vender el caso tuyo aquí pues si quieres hacer una propaganda para vender el traje tuyo de la sastrería, bueno, tú muestras la calidad de lo que es. Bueno, y tú ves cuando a un candidato tú presentas con un photo show que le pintan el pelo o que le ponen y le quitan las arrugas. Entonces, eso fue una parte de una publicidad para vender el producto. Entonces, ahí esa mezcla entre una y otra cosa bueno, que al final de cuentas tiene sin lugar a dudas su resultado. Sí, pero a todas estas el IES Acción Democrática y Residencia está de frente con la candidatura de María Carolina Machado. Nosotros estamos de frente con quien se haya convertido en el vehículo para recuperar la democracia en este país. Nosotros apoyamos sin ningún tipo de reserva a Salas Romer en el año 98 cuando el partido decidió quitarle el apoyo a Luis Alfaro Ucero. Nosotros apoyamos en una oposición contra la natura en el año 2000 a Arias Cáldenas que estuvo en el golpe de Estado junto con Yuela Costa Chirino y Chávez para derrocar al gobierno constitucional presidió por Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, ella apoyó a Arias Cáldenas porque era la contraparte que representaba esa hegemonía de poder para entonces hubo reflecha de fría. Nosotros apoyamos a Enrique Capriles en el 2012. Hubo un proceso de elecciones primarias y nosotros estábamos apoyando a Pablo Pérez ganó Enrique Capriles apoyamos a Enrique Capriles y lo hicimos con la misma pasión como si fuera un militante de acción democrática y lo volvemos a hacer en el año 2013. En el año 2006 con el caso de Manuel Rosales ahí hubo una situación sobre el tema de la tarjeta pero al fin de cuentas los ejes estuvieron allí también apoyando la candidatura de Manuel Rosales. Hoy obviamente con mayores razones estamos comprometidos con la democracia estamos comprometidos con regresar la libertad a los jensolanos y en este instante la persona producto de una consulta que se hizo al país es María Correa Machado. Por lo tanto para nosotros María Correa Machado es nuestra candidata es una adecas más para nosotros y con la misma pasión con la misma entrega con el mismo ahínco como lo hemos hecho con otros candidatos lo vamos a hacer con María Correa Machado porque a propósito es voy a repito recuperar la democracia recuperar la libertad a los jensolanos y que volvamos a hacer ese país hermoso y feliz que nos arrebataron a los jensolanos. Cuando dijiste que apoyaron a María Escalde nos está queriendo decir que con María Correa Machado aunque sea la antítesis o antítesis como se dice de Acción Democrática ustedes apoyan a María Correa Machado. Por supuesto independientemente porque hay una lectura muy profunda en eso que fue que el pueblo salió masivamente a votar por ella. Independientemente de nuestras reservas desde el punto de vista ideológico tiene una visión distinta de la que tenemos nosotros pero obviamente llegará el momento para que se dé ese debate sobre la postura del punto de vista ideológico con relación a lo que piensa Acción Democrática con el Estado con la forma de hacer el gobierno pero en este instante lo más importante para nosotros es que podamos recuperar la democracia y María Correa Machado se ha convertido en ese vehículo en la cual todos tenemos que empujar para que logremos esa democracia para los jensolanos. No hay no hay no hay porque entrar en detalles sobre el particular hubo una consulta popular no fue una decisión producto del consenso así es hubo una una decisión y por lo tanto como demócrata tenemos que reconocer o valorar esa decisión que el pueblo dio el día 20 de octubre en detalles en cosas políticas aquí hace rato venimos yo recuerdo cuando Chávez decía muchas de las barbaridades que decía Chávez corrían los chavistas a interpretar lo que Chávez decía algunas posturas incluso antidemocráticas de Chávez entonces corrían muchos chavistas a interpretar esas cosas dice aquí el saco del Cactus 24 el amigo Luis Vicente León dice el fallo del TCJ sobre la primaria fue para calmar el chavismo y reducir el impacto perceptual ¿cómo se reduce? ¿cómo no percibir la gente que dos millones y medio de venezolanos pudimos sabotar a la primaria ¿cómo que no va a ser? eso es un impacto ¿cómo reducir ese impacto? ¿cómo calmar el chavismo? ¿tú estás de acuerdo con esto que dice Luis Vicente León? que fue para que el fallo del TCJ fue para calmar el chavismo bueno esa es su opinión de verdad que sobre lo particular no tengo nada que opinar respeto su opinión hombre un analista bien versado bien equipado tiene una una empresa muy seria desde el punto de vista de lo que es los estudios de opinión de manera que él sabrá por qué dice eso respetamos su opinión y en todo caso yo recuerdo que Marta Colomina antes cuando estaba en Unión Radio cuando la daba los resultados Luis Vicente León presentaba las encuestas de data análisis que por lo general daban ganador a Chávez y Marta Colomina se ponía para pero si es que eso es lo que daban el estudio de opinión en ese entonces pero hay algo Henry hay algo que nosotros tenemos que estar claro porque el mandado no está hecho completamente subimos un paso importante que era tener un candidato opositor a través de un mecanismo de primaria de consulta popular pero falta muchas de las que ocultar si realmente votaron 2 millones y medio de personas en el año 2012 votaron 3 millones y medio de personas son 22 millones el parón electoral del país hay 8 millones de salarios fuertes del país pero solamente tienen 4 millones con capacidad para votar pero independientemente los que estén afuera todo se motiva en función de lo que estamos adentro todavía es que puedan haber 4 millones afuera pero aquí quedamos 18 millones todavía venezolanas para poder participar es decir nos toca una tarea y con el hecho de los propios de articularnos de unificar a la fuerza opositora para terminar de hacer el mandato eso lo hablamos luego hacemos el corte pero antes vamos con este momento publicitario necesitas adaptarte o cambiar tus lentes los míos son de óptica centrovisión y por qué de óptica centrovisión porque los precios de las monturas y cristales son insuperables óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla bifocales multifocales cristales con protección blue antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos si ordenas el trabajo completo es decir montura más cristales te hacemos el examen visual gratis óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares así como lo escuchas monturas desde 20 dólares pero eso no es todo los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares contáctanos al 0414 693 3485 óptica centrovisión está en la calle comercio de punto pico emprende la tneo Rubén Ismael Padilla óptica centrovisión todo para tus ojos la universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la universidad fin del espacio publicitario somos tu canal somos batonía do no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está muy difícil de 100% unificar a la oposición? No, mira, todos los factores comprometidos con el futuro del país están apoyando la candidatura de María Correa Machado sin un tipo de reserva. ¿Eso significa entonces que hay unificación? Indudablemente, pero esa unificación hay que, es decir, fortalecerla, hay que comenzar a revisar la responsabilidad de que se le debe entregar a una u otra persona a lo largo y ancho del país para que sea una unidad monolítica, porque vamos a enfrentar a unos tipos que juegan duro. Y lo están demostrando ya con el tema que está hoy en día en Bogot, que ellos han tratado de poner en la psique del venezolano. Es decir, con el tema del exequivo. Fíjate que han tratado de solapar el tema de la primaria, el interés, colocaron ahorita el interés de la gente con el tema del exequivo. Y las experiencias que nosotros tenemos de cómo los tipos juegan nos indican, nos conducen a que es necesario fortalecer esa unidad, de incorporar a todo el mundo y que cada quien asuma la responsabilidad donde pueda dar un mejor resultado. Sin capricho, sin sectarismo, sin ningún tipo de reserva con relación a lo que tiene que ser el objetivo primordial, que es salir de este mal gobierno que tiene al pueblo caminando de cabeza. Por lo tanto, volviendo y repito, dimos el primer paso, ahora nos tocó avanzar con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucha determinación para que logremos ese gran objetivo que es sacar a la gente del gobierno. Sí, ahora, María Corina Machado desde hace tiempo viene diciendo que con la primaria no solamente se escogería un candidato, se escogería líder de la oposición. Y en la red de la prensa que el día lunes, el día 23 de octubre, daba Ramos Salud, decía que con María Corina, o sea, que no se escogió un candidato, no se escogió al líder de la oposición, decía Ramos Salud. Yo difiero de ambas posiciones, tanto de la de María Corina, al decir que al elegir el candidato se estaba eligiendo al líder, y difiero de la oposición de Ramos Salud al decir que no se eligió, que se eligió un candidato y no al líder. Yo considero que se eligió a la líder de la oposición o a la líder de Venezuela para que fuese candidato. Así lo veo yo. Es una cuestión donde depende con la lupa con que tú puedas observar las cosas. Porque ellos ahorita, nuestra candidata presidencial, y va a ser líder del país una vez que sea investigada como presidente de la República, no habrá de que haber duda, porque tiene que convertirse en líder de todo el país, no como los que gobiernan, que son líderes de un sector del país. Porque eso es el chavismo, el chavismo es sectario. El chavismo es sectario. Manuel es la líder de toda la oposición como tal. Eso hay que construirlo, fortalecerlo, hasta el día que logremos ganar las elecciones, el año 2024, cuya fecha no sabemos. Si va a ser en julio, si va a ser en octubre, si va a ser en noviembre o si va a ser en diciembre. Pero ella debe ser la líder. Pero indudablemente, ¿quién dice que no? Que haya otros líderes es otra cosa. Indudablemente, hay varios líderes en el país. Pero quien tiene en este instante la mayor responsabilidad, la mayor cara es ella. Porque tiene una legitimidad producto de una consulta popular que se acaba de realizar recientemente. Indudablemente, nadie, como dice, nadie puede quitarlo bailado a nadie. Ella, indudablemente, representa una porción importante del país para avanzar en lo que queremos mucho. Lo que deseamos mucho. Que es que es las cosas que hay en este país, que podamos darle un gobierno eficiente, transparente. Un gobierno digno, un gobierno que pueda darle respuesta a las cantidades de necesidades y aspiraciones que hoy padece el pueblo venezolano. Que hoy tiene el pueblo venezolano presente. Sí. Ahora, Eliezer, sin duda alguna, el liderazgo de Maricoría es distinto, ¿no? Al liderazgo tradicional, por ejemplo, de la democracia democrática y de COPEI. Incluso son medio antagónicos, ¿no? Aunque hoy estén unidos, como tú lo dices, por la candidatura, por el rescatar la democracia, ¿no? Pero, ¿tú crees que habrá algunos dirigentes o incluso algunos partidos políticos que con este nuevo liderazgo tenderán a desaparecer? Tendrán que desaparecer o no? O por el contrario serán fortalecidos. El tema es la tarjeta. El tema es con qué tarjeta vamos a ir nosotros en el proceso electoral. ¿Cuál es tu precisión? ¿Ir con distintas tarjetas o una sola tarjeta? Yo creo que independientemente es lo mismo. Si lo importante es que tengamos un solo candidato, pudieras tú decir, es más eficiente el tema de ir con una sola tarjeta. Así es. Pudiéramos decir que también es eficiente si vamos con varias tarjetas, porque lo que importa es que tengamos un solo candidato. Si en el tarjetón aparecen 20 tarjetas con la cara de María Correa Machado, es igual como si apareciera una sola tarjeta con la cara de María Correa Machado. Yo creo que en este caso sería ventajoso que fuéramos con toda la tarjeta, porque tiene un impacto negativo. Cuando tú vas a ver a lo mejor la cara de Maduro, la cara en el MEP, la cara en el PSV, la cara en el PPT, la cara en el PSV, la cara en su momento. Entonces tú ves 20 partidos apoyando a Maduro y nosotros una solita. Entonces creo que desde el punto de interno es que la competitividad para el día de mañana pudiera ser mejor como estrategia de que María Correa vaya también en los 20 partidos que nos estamos apoyando. Pero es que si la foto de Magdalena va en todas las tarjetas de los partidos políticos, 20 de Venezuela sea quien saque la mayoría de los partidos. Pero es que 20 no es partido. 20 no es partido. No está legalizado. No está legalizado. Pero eso pudiera entrar en el acuerdo este que se firmó en Barbados. No, 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 eso no está previsto en el acuerdo. Para nada. Iremos a ir con la tarjeta de la unidad a lo mejor, que es la que tenemos por allí validada, o tenemos que inscribirla en las tarjetas de los partidos. Pero hasta ahorita los que existen, como tal, los nuevos tiempos... ¿Rumbo propio tampoco tiene partido así? ¿Cuál es el rumbo propio? El rumbo propio que maneja Néstor Suárez. Un partido pequeño de la Nación Azulia, pero que está apoyando a María Correa. Bueno, pero si es regional no puede participar de una elección nacional. Los movimientos regionales son para apoyar candidaturas regionales. No puede para apoyar candidaturas nacionales. Pero la Nación Azulia es para un movimiento nacional. La elección nacional obviamente que sí la puede inscribir. Pero ahí también está esta fuerza vecinal que está legalizado. ¿Qué más tenemos por allí? Que está dentro de este equipo. A ver, está judicializada. Tener justicia está en el limbo. Se volvió a puertas judicializadas. A un futuro, que es el partido de Río de Falunón también está legalizado. Hay todavía varios partidos que realmente pudieran estar allí presentes para canalizar. Pero en ese escenario, con los partidos políticos, entonces lo hubiera ser una sola tarjeta. La tarjeta de la unidad. Bueno, obviamente, obviamente. Pero, voy a repito lo que te dije anteriormente. En el acuerdo de Barroado está el retorno de las siglas de su partido a sus autoridades naturales. Nosotros aspiramos que nos las regresen. Producto de ese acuerdo. Como igualmente, estará aspirando a Primera Justicia, aspirá a Voluntad Popular. Y aspirará también... Bueno, ya Río de Falcón tiene otro partido que el futuro, porque después que le quitaron la avanzada progresista, también con una medida judicial, el 18 se fundaron todos los partidos políticos. Pero bueno, vamos a esperar. Faltan todavía muchas horas, muchos caminos que transitar. Lo importante es que ya tenemos una candidata. Que tenemos que articularnos todos. Que el objetivo único de todos es recuperar la democracia. Es regresarle a los venezolanos esa libertad. Vuelvo, insisto, y que podamos tener un gobierno el día de mañana que se ocupe por buscar la solución a los problemas de los venezolanos. Ahora, Élense, ¿cómo hacer? Tú mismo me contradecías en estos días cuando usted decía que María Corina, según la Constitución, no está inhabilitada. Artículos 42 y 65 rezan que María Corina Machado no está... No es que hablen de María Corina, sino que para estar inhabilitada políticamente tiene que haber pasado por un tribunal, un juicio, una condena firme, una condena... Una condena, sí, una decisión firme por parte de un juez. Entonces, ¿cómo hacer si el gobierno o el Estado venezolano, porque en todo caso el Estado, el gobierno en parte del Estado, no inscribió a María Corina Machado? Bueno, fíjate una cosa. A nosotros nos toca, por eso te decía anteriormente que los tipos juegan duro y tenemos que unificarnos bien, tenemos que construir una fuerza monolítica, rotunda, contundente, que permitamos avanzar para lograr derrumbar ese muro de contención que se llama la inhabilitación, que es ilegal, que es inconstitucional totalmente, pero que está allí como un acto administrativo y que cercena la aspiración de un venezolano, o de muchos venezolanos, porque no es el primer caso que hemos visto, son muchos casos que se han entrado en el país, y que le han impedido, violando un derecho establecido en la constitución, a que la gente participe en un proceso de rectora de esta naturaleza. Con el tema, habrá que esperar que llegue el momento, Henry. Nosotros tenemos que ser optimistas y seguir hacia adelante, trabajar para derrumbar ese muro de contención que se llama la inhabilitación. Llegado el momento y no se pudo con el tema de derrumbar esos obstáculos que tenemos allí, bueno, habrá entonces que tomar una decisión. Y normalmente ahí María Correa Machado tiene una opinión muy importante. Porque en el caso de Prosperista está descalificado ya, porque Prosperista que quedó en el segundo lugar no reconoce los resultados. Prosperista descalificado. La política es muy dinámica y podríamos tener nosotros esa presión hoy en día. Pero faltan todavía unos cuantos meses para que se propone la decisión. A lo mejor yo coincido contigo. Muchos podríamos estar coincidiendo. Pero hay que esperar que el momento llegue. Por ahora tenemos que seguir luchando, insistiendo, para que sea María Corina la candidata que frente a Maduro en el 2024. Ok, bien. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares, así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero, para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Balconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Eliezer Sirit, secretario general de Día y Resistencia en Falcón. Ahora, Eliezer, lo tocamos en el segmento anterior, creo, lo referente al referéndum consultivo sobre el exequivo. Sabemos que el gobierno cuando saca algo no lo saca porque el país se sienta bien. Siempre busca un resultado a favor de ellos. Mario Covino lo dijo claramente este día, la soberanía no se consulta, se ejerce, el Estado se ha encargado. Esa consulta, ese referéndum consultivo no tiene carácter vinculante. Lo que nosotros decidamos o decidan los funcionarios que vayan a participar no tiene carácter vinculante. Esa es una acción política, una acción política que nada tiene que ver con un tema jurídico que hoy se está planteando ante cortes internacionales como tal. Pero es un tema político que ellos, en una manera, incluyeron en el tema nacional. En primera instancia, para solapar el proceso, es decir, la alegría de lo que fue el proceso de lecciones primarias, si ustedes pueden ver el tema nacional, el tema que ha realmente invadido todas las opiniones de los medios de comunicación, el tema de la sección. No, después de la primera, el tema de la sección, o sea, solapar lo que fue el hecho de la sección. Claro, y el hicieron contra la intención. Indudablemente, pero es un tema que es político, es un tema jurídico. Para eso habrá quedado en un momento determinado una discusión para saber cuál va a ser el paso que vamos a hacer. Y el otro aspecto que ellos tomaron en cuenta es para manipular, porque ustedes saben que ese equipo es nuestro, yo lo hice en estos días, cuando yo estaba en el chamito que estábamos en la escuela, siempre se mostraba en el mapa la zona de reclamación. O la rayita, la zona de reclamación. Después dejaron de publicar eso. Bueno, porque Chávez prácticamente lo entregó. Así es. Chávez lo entregó prácticamente en aquel propósito que él cargaba de que él sea líder internacional, bueno, que cargaba la chequera en el bolsillo regalando nuestro petróleo, haciendo negocios a espaldas del pueblo venezolano, entre otras cosas, y hizo con el tema del exequivo para ganarse. Y Maduro era su canciller, por cierto. Bueno, indudablemente que sí. Entonces, el tema del exequivo es un tema político y por lo tanto hay que darle un trato político. Creo que en este instante los factores opositores tendrán que dar un debate y tomar la decisión, que realmente le convenga más al país. Y en ese caso, indudablemente nuestra líder, María Corina Machado, tiene un peso muy importante a la hora de qué es lo que vamos a hacer. José Manuel, coincide con José Manuel. José Manuel dijo en este video acá, José Manuel le reiteró que había que esperar la seña de María Corina Machado. Claro, ella tiene... Ir a votar o no, depende de María Corina Machado. Ella tiene una voz importante. Y es una cuestión sumamente que hay que debatirla. E incluso, tú eras diputado cuando María Corina, en el 2011 tú eras diputado, ¿eh? Claro, por supuesto. Claro, yo recuerdo que yo estaba viendo los videos en este video y ella presentando propuestas para la cuestión del exequivo. Mira, yo estuve con María Corina Machado, presidente, estuvimos juntos en una comisión que estuvo tratando el tema de Amuay, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. La comisión especial que asignó la Semana Nacional. Que ella vino aquí, por cierto, por la comisión de Amuay y se borraron de ella los chavistas. Estuvimos juntos en esa comisión, montamos toda una estrategia en ese entonces para dar respuesta a lo que había sido el tema de las desgracias de Amuay, que hasta el sol de hoy todavía no hay reaccirse cierta de qué fue lo que pasó allí. Todo ha sido, hay una opacidad tremenda con el tema de la tragedia de Amuay. Y sí, la posición ha sido, pero la posición no solamente de María Corina, es que todos los actores políticos han tenido una posición en ese sentido. Los que han formado parte de la Comisión de Política Exterior de la Semana Nacional, William Dávila, Luis Florido, entre otros, han tenido también una posición muy fuerte, muy clara con el tema del desequivo. Y claramente, así como lo decía María Corina Machado, la soberanía se ejerce. Como al ejercio de León en un momento determinado, o como al ejercio de Lucinche cuando los colombianos querían poder hacer golfo. Pero esto no lo quieren hacer porque, de una u otra manera, Mauro es corresponsable de ese paso que dieron en aquel entonces por la obsección que caraba el comandante ese entonces líder tercermundista. Eso no es un secreto para nadie. Ahora incluyen o introducen en el tema político actual el tema del referendo consultivo. Como lo dicen muchos, estos tipos no dan puntadas indesadas. Yo recuerdo, Henry, que los diputados del gobierno se retiraron de la Semana Nacional de aquel entonces cuando decretaron, el Tribunal Supremo de Justicia decretó a la Semana Nacional que estaba en desacato. Y a partir de ese instante, bueno, la Semana Nacional pasó a ser un cerro a la izquierda. Se retiraron los diputados de Chavista. Nos arrebataron todo con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, le arrebataron a la Semana Nacional toda su competencia establecida en la Constitución. Y nos convirtieron un cerro a la izquierda. Nosotros tuvimos, Henry, tuvimos cuatro años, cuatro años y siete meses trabajando en la legislación de la Semana Nacional. Sí, sin recibir un solo centavo. Sin computadoras, sin aire acondicionado, sin papelería. Nosotros sí había computadoras, sí teníamos las computadoras, sí había el aire acondicionado en algunas partes. Pero no había la tinta, no había la hoja de papel. Todos teníamos que subvencionarnos nosotros. Nos poníamos de cuadro, ¿qué vas a hacer tú la próxima semana? Yo me traigo un kilo de café, pues. El otro yo me traigo un kilo de azúcar. Yo me traigo un paquete de vasos. Yo me traigo una red de papel. Yo me traigo el tonel. Nosotros, con lo que haremos fuera de la Semana Nacional, tuvimos que subsidiar el funcionamiento de la Semana Nacional por cuatro años y siete meses. Y salimos de la Semana Nacional de 2015 y, bueno, todo ese tiempo se parió. Ni siquiera un centavo de aguinaldo o un centavo producto de tu arreglo, porque fueron cinco años que estuviste allí. Sí, ¿qué va a pasar con esos cinco años que tuvimos nosotros como diputados en la Semana Nacional? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que ahí también estuvieron, parece entonces, desplegando una la voz? Entonces, este tema de que ellos no van de edad sin edad, cuando ellos se presentaron a la Semana Nacional, después de tanto tiempo que no ellos se presentaron, yo recuerdo que Henry dice, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que estos tipos van a hacer, porque su reincorporación a la Semana Nacional tiene un costo político, pero ese costo político, indudablemente, tiene que tener una estrategia establecida para ver cómo solapan ese costo político que les va a salir a ellos, el hecho de reincorporarse a la Semana Nacional. Y ciertamente, ¿cuál era la estrategia de su reincorporación a la Semana Nacional? Montar todo para hacer el asalto que hicieron el 5 de enero del año 2020, cuando prácticamente nos quitaron las instalaciones. Y montaron una junta directiva allí, que no era la que estaba en sintonía con lo que establecía el elemento interior y debate de la Semana Nacional, en donde muchos diputados se vendieron, le dieron plata para ir a fortalecer la fracción del gobierno. Y hay una cosa, Henry, lo que, por ejemplo, que la gente perversa, mucha gente ingrata, por supuesto, no terminan de reconocer lo que nosotros fuimos capaces de hacer. Tuvimos cuatro años y siete meses trabajando de garantía de la Semana Nacional, asumiendo nuestros propios costos, nuestros gastos, para que esa instancia se mantuviera viva. Pero además de eso, que fuimos capaces de no asumir la tentación de que tienes un millón de dólares para que te cuadres con nosotros, o tienes 500 mil dólares para que te cuadres con nosotros. Si la inmensa mayoría de los diputados fuimos con ética, con moral, con principios bien fundamentados, decían nada, nosotros no quedamos aquí. Sí, ahora no estamos ganando nada, pero aspiramos que el día de mañana nuestras posturas nos conduzcan a recuperar realmente la institucionalidad democrática, que nuestra postura de hoy pueda servir para que en el mañana podamos hacer esa Venezuela libre que necesitamos todos los pensionados. Y el país pasará factura en torno a eso. Sin lugar a dudas. El país pasa la factura. Ahora, definitivamente hay que esperar la señal de María Corriera Machado para participar o no en el referéndum constructivo sobre ese equipo. Ella tiene un peso importante. No significa que toda la carga es de ella. Porque sería también como que de mal gusto o deshonesto pretender que toda la carga sobre una edición tan importante en este instante sea de María Corriera Machado. Creo que tiene que ser una edición compartida por distintos actores políticos. Pero según el SCD, ¿hay que votar o no votar en el referéndum sobre ese equipo? Yo no puedo opinar en este instante porque yo represento una institución política. Mi partido no ha discutido ni ha concluido qué vamos a hacer. Va a estar que yo no puedo dar una opinión personalmente del SCD porque yo, en el instante, no estoy aquí como el SCD. Yo estoy aquí siendo entrevistado por ti como representante de un partido político. ¿Tú vas a votar en el referéndum sobre ese equipo? No sé. No sé. Yo me acogeré, como siempre lo he hecho, a la edición que el partido tome. Yo soy un adecuado disciplinado que creo totalmente a los custodianos del partido que creo en nuestra filosofía, que creo en nuestros valores ideológicos y que creo en nuestra doctrina. De manera que la edición que vayamos a tomar no será la edición personal del SCD. Tiene que ser una edición que el partido, luego de debates, análisis, investigaciones, acuerdo, consenso, decíamos que lo que vamos a hacer. Ok, les estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto de fin? Bueno, al pueblo Paraguayero, nosotros seguimos en pie de lucha. Como todos los días de los años anteriores, estamos comprometidos con regresarle a Venezuela a su democracia y su libertad. Estamos totalmente ajustándonos a lo que es el deber de ser de todo demócrata, de cooperar con nuestro granito de arena para que tengamos esa Venezuela que todos deseamos. Donde quieran que me puedan ubicar, donde considere el equipo de campaña de María Correa Machado que yo puedo ser más útil, ahí voy a estar yo con todas las ganas, con toda mi pasión, contribuyendo a que realmente recuperemos esta democracia, recuperemos la libertad de los bensolanos y por sobre todas las cosas, le recuperemos, le restablezcamos los sueños a nuestros muchachos, que este gobierno se los ha arrebatado. Los jóvenes hoy en día, el gobierno les ha quitado, les ha asesinado el derecho a soñar que es lo más hermoso que tiene cualquier ser humano en la vida. Por eso creo que es sumamente importante que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar dirigido a que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, esa porción de recursos humanos tan importante de cualquier nación, tenga la posibilidad de volver a soñar en este país que los vio nacer y los vio crecer. Ok, bien, gracias a Eliezer Sirit, secretario general de Adelante y Estén sin Falcón, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falcón. Y buenas noches, un abrazo, hasta mañana, Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!